Mi nombre es Jorge Torres, yo nací aquí en Vicuña, pero me crié en Andacoyito, que es mi pueblo de mi infancia, el que siempre lo amaba toda mi vida. Soy oficio panadero, y bueno, el gusto por el arte del verso fue cuando era niño, yo siempre escribía las cosas que veía, y yo estudié en la escuela de Yaguita, la escuela de Arángela que era entonces, entonces una profesora, me recuerdo yo, que ella, Susana era su nombre, me dijo que escribía muy bien para la edad que tenía, entonces yo seguí escribiendo hasta que fui trasladado a Vicuña, y ahí se hizo un concurso en el liceo de Vicuña, que de premio era conocer la casa de la señora Isolina Barraza, y él le daba un libro, uno que se llamaba Vicuña, no recuerdo, más encima el vuelo hablaba de Vicuña. Bueno, entonces yo gané ese concurso que era para el día de la madre, me recuerdo, y fui a la casa de la Isolina, realmente fue espectacular, conocí su biblioteca, ahí conocí a la profesora Sonia Stein, ella conoció mi literatura, y ella me ha ayudado bastante, de hecho ella dice que es mi madre poética, y es la que me tira las orejas cuando escribo algo, y ella me ha invitado al museo, y así he recorrido diferentes lugares en busca de mi identidad como poeta, pero siempre he amado a la edad desde muy niño, vengo de un pueblo a los pies de las estrellas, entre huellas polvorientas de pies desnudos, jugué cuando niño, como intruso en sus huertas, crecí en viejas higueras y robaba sus frutos, amigos de la escuela, de la historia y el verso, dibujé mis poemas en la voz del viento, el camino ancho, el encuentro de un pueblo, noches inmensas de juegos y algunos amores, fui dueño de callejones, de piedras y el río, era feliz entre el camino del sauce y el quisco, amaba a mi pueblo con la ternura de un niño, sus canales silenciosos y aquel bello molino, anduve entre los quiscos comiendo guillaves, entre picaflores y buiriciosos que el tehuet, también comí el copao junto al chonchón, así fue mi vida en mi pueblo donde madrúe el sol, en mis pies polvorientos las llagas de espinas, de buscar el ganado entre quebradas y cerro, fui ladrón de la luna, del lucero y de aurora, y escuché el cantar de los grillos nocturnos, cosechaba la uva tendida entre cañaverales, que era negra como el alma de la noche, dulce como el corazón de los panales, esos que brotan en los campos de mi tierra, cuántas veces me subí en las polleras de liguera, cosechando brevas y después cosechando higo, las brevas se hundían en la harina tostada, y los higos para el invierno cuando aflora el frío, recordé a mi pueblo que en mi corazón llevo, recordé la hermosura de sus casas en los cerros, volveré un día a contemplar mi recuerdo, y subiré a él entre las alas que agita el viento.